Una mujer denuncia que en horas de la noche de este lunes, otra mujer desconocida la habría seguido por algunas calles intentando quitarle a su hijo, un niño de 5 años. Afortunadamente una patrulla de seguridad pública municipal se encontró casualmente con la situación y la controlaron. Bueno, yo venía del supermercado Líder con mi hijo de 5 años y justo en la calle Presidente Ibañez con Quiñipe Humo hay una verdurería. Entonces yo paso con mi hijo y veo una señora que está parada, lo cual no me llamó mucho la atención, pero después cuando ella me empezó a seguir se me complicó el tema. Ya ingresamos a un pasaje que hay que colinda justo con la calle Presidente Ibañez, donde la señora llama a mi hijo, mi hijo de 5 años, mi hijo se acerca, y me lo toma y me dice, es mi hijo. Yo le digo, no, mi hijo se llama tanto y me dice, no, él no se llama así porque es mi hijo. La denuncia fue puesta ante carabineros y se desconoce al momento si existe alguna detenida por el hecho. El vestuario de la temporada primavera-verano con gran variedad de estilos y colores está en Germany. También ropa deportiva, zapatos, accesorios, perfumes, todo está en Germany, pensado para toda la familia. En Germany, cosas de Germany, Germany niños y Germany hogar, la mejor atención siempre.